Estamos acá en el Estadio Santana de la Ciudad de Nandaime. Venimos a lanzar nuestro globo de la familia Flores Montenegro. Venimos con María Isabel Montenegro. Mi hermano Israel Flores, ahí lo tenemos. Venimos a lanzar como de costumbre nuestro globo, pidiéndole al Señor bendición para nuestra familia y para el mundo. Ahí tenemos el globo aerostático. Tenlo acá por favor. Vamos a empezar a... Quiero ver la dedicatoria. Como podrán ver aquí va la dedicatoria. Ahí dice Dios bendice a la familia Flores Montenegro y al mundo. Mi firma Leonardo Flores. Acá tenemos la dedicatoria. Nuestro globo aerostático. Le vamos a encender un poco de calor y se va a ir a las nubes, a la estatósfera. Tráelo para acá. Vamos a empezar a preparar el globo. Y ahí lo tenemos. Tráelo para acá. Ven amigos, aquí tenemos nuestro globo aerostático. Este es un globo que va a funcionar a través de calor. Le vamos a aplicar calor para que el aire dentro del globo sea más liviano que el aire atmosférico. Y se va a ir hasta el cielo. Nuestro globo navideño, nuestro globo fin de año. En el nombre de Dios que no funcione. Les deseo a todos feliz... Feliz año nuevo. Hasta atrás venimos preparados con nuestro encendedor. Nombre de Dios que funcione. Tiene que agarrar un poco de aire. Le explico el procedimiento. Un poco de aire caliente para que pueda levantarse. Y ahí está. Ya está empezando a agarrar un poco de calor. No sé si te puede acercar, María Isabel, un poco. Ahí tenemos. Vean amigos, nuestro globo. Ahí dice familia Montenegro, flores Montenegro. Aléjate un poco para que él salga. Y ese es nuestro globo de fin de año de la familia Flores Montenegro. En el nombre de Dios que se vaya al cielo. Le estamos pidiendo al Señor mucha bendición. Solo hay que tener un poco de paciencia. Él va a agarrar un poco de aire caliente y va a salir al cielo. Le pedimos a Dios bendición, le pedimos salud. Le pedimos que este año sea un año mejor. Ahí tenemos nuestro globo aerostático. Que hoy nosotros lo tomamos como una tradición familiar. Año con año vamos a estar lanzando nuestro globo. Ya está agarrando un poco de aire caliente el globo. Amigos, les deseo un feliz fin de año en esta noche vieja. Hoy es el último día del año. Les deseo un año nuevo. Que todas sus metas se cumplan, que se propongan. Estamos esperando que nuestro globo familiar se eleve hasta el cielo. Y ahí lo tenemos. Parece que ya quiere viajar, salir. Ya quiere agarrar un poco de viaje. Que Dios les bendiga. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les dé toda su bendición. Ya cogió fuego. Sí, sigue agarrando fuego, pero no ha agarrado viaje todavía. Va a llamar Isabel. Ahí la tenemos. Es el globo familiar. Que Dios les bendiga, amigos. Un feliz año. Próspero año nuevo. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Se fue. Toma la cámara. Date, soltalo un poco. Tienen que ir dejándolo poco a poco. Ahí va. Ahí va para arriba. Ahí se va. Déjenlo un poco, déjenlo, déjenlo. Déjenlo. Bendito sea Dios. Se fue nuestro globo. Se fue. Se fue. Préstame la cámara. ¡Vale! Allá va nuestro globo. Allá va en el nombre de Dios. Allá va nuestro globo. Ahí va en el nombre de Dios. Se fue nuestro globo. Acercamos la cámara. Allá va. Va por la estatósfera. Traímos nuestra cámara profesional. Se nos fue nuestro querido globo. Vean, amigos, cómo se pierde en el cielo. Va lejos. Allá va. Lo tenemos como a un kilómetro. Que el Señor les bendiga. Allá va nuestro globo. Allá va nuestro globo. Allá va nuestro globo. Se fue al cielo. Va la estatósfera. Allá va nuestro deseo. Va largo, 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 lejos. Aquí tenemos mi hermano Israel. Nuestro vehículo. María Isabel. Mi esposa. Allá va nuestro globo. Quiero buscar nuestro globo. Allá va. Ese globo va como a 1, 2, 3 kilómetros. Creo que nuestra cámara todavía lo puede seguir. Guau. Allá va nuestro globo. Va ganando altura. Ya va perdiendo altura, parece. Y el papel no lo deja. Allá va nuestro globo. Va como a unos 5 kilómetros. Gracias a Dios, amigos. Se nos fue nuestro globo. Vamos a seguir. Tenemos un segundo globo más. Los quemados. ¿Qué dicen por mayoría votos? Los quemamos hoy o mañana año nuevo. Mañana año nuevo. Mañana, ok. Se nos fue nuestro globo. Mañana, ¿verdad? Mañana, fin de año, nosotros vamos a... A dejar ir a nuestro próximo globo. Se nos fue. Se nos perdió. Se fue al cielo. Se nos fue. Bueno, amigos. Por parte de mí y de mi familia. Gracias por habernos acompañado en todo este año. En nuestros desafíos. En nuestro... Gracias. 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 Gracias.